Soy el Padre Fernando Rejuela, te saludo con cariño y deseo verte el 15 de julio para que experimentes lo que es la misericordia, el corazón de Dios, sus entrañas y amor que tiene preparado para ti misterios que alegrarán tu corazón. Llama al 626-541-9594 o adquiere tus boletos en www.santamariadelmonte.com y en nuestra librería Santa María del Monte. Últimos boletos, primer encuentro de misericordia, déjame entrar en tu corazón.